Aplausos 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 ¡Ahí está el gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, aguántate igual. Se lo reciba, vamos, vamos. Vamos, flaco, vamos, hijo. ¿Qué es, Miguel? Vamos rápido, tienes ahí al 9 también. El 9 tiene ganas. ¡Es el 8! Bien, 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 limpia. Ya, toca. ¡Tocamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien, muchachos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Bien, a les! ¡Bien, a les! ¡Bien, a les! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No bells! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!